Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 reduce su calendario de su actual temporada 2021 a 22 competencias y también modifica algunas fechas bueno, todavía queda una competencia por confirmar que presumiblemente será el Gran Premio de Qatar supuestamente y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, en la novena actualización de la temporada 2021 de la Fórmula 1 desde que empezara la temporada la FIA se vio forzada a ello luego de las últimas cancelaciones, luego de que los requisitos del gobierno australiano forzase la no celebración del Gran Premio de Australia que estaba fichada para finales de tacto al año 2021 y de que Japón, pese a los deseos de la marca japonesa Honda hiciese lo propio con Suzuka luego de ver la recepción negativa de los aficionados locales a los eventos internacionales luego de la celebración de la reciente versión 2021 de los Juegos Olímpicos bueno, por primera vez y sobrepasado el Ecuador del campeonato de la Fórmula 1 desiste en su deseo de realizar 23 competencias en la actual temporada lanzando un nuevo calendario que esta vez tendrá 22 grandes premios en la que se siguen evitando hablar sobre dobles carreras siendo el Red Bull Ring el único que tuvo ese honor en este actual año bueno, el otro punto candente del calendario, más allá de encontrar sustituto para Australia y Japón se encontraba Turquía, aunque se esperaba que Reino Unido relajase los requisitos de viaje lo que es referente a la cuarentena necesaria al regresar al país tras pisar un país de las mencionadas zonas rojas el gobierno británico no se mostró muy por la labor la solución que encontró Stefano Dominicali junto a los mismísimos equipos pasa por una modificación de fecha porque así Sambor, el que será la sede oficial del Gran Premio de Holanda Monza, la del Gran Premio Italia y Xochitl, la del Gran Premio Rusia mantienen sus fechas originales pero no así Turquía que se retrasa una semana hasta el 10 de octubre el Gran Premio Estados Unidos mantiene su fecha el 24 de octubre pero no México, que se va a retrasar hasta el 7 de noviembre fecha original del Gran Premio Brasil que se trasladaría posteriormente hasta el 14 de ese mismísimo mes mientras que Arabia Saudí y Yasmarina en Abu Dhabi mantienen sus días originales bueno, entre medias una carrera por confirmar será para el próximo 21 de noviembre justo una semana después del Gran Premio Brasil y que en el paddock se rumorea que está destinada al circuito Qatar precisamente el circuito normal Los Ailes que hasta ahora era terreno reservado del MotoGP bueno, Mugello continúa manteniendo sus opciones sin embargo, su lugar parecía destinado a una cancelación de manera definitiva al Gran Premio Turquía ante la aparición de un nuevo contratiempo que impida de manera definitiva su celebración bueno, esto fue lo que dijo Stefano Domenicali luego de anunciar el calendario actualizado estamos muy contentos de anunciar las actualizaciones del calendario 2021 después de extensas discusiones con los promotores y las autoridades locales la pandemia continúa presentando desafíos a la temporada pero hemos demostrado que podemos adaptarnos y estamos seguros de que podemos ofrecer un récord de 22 carreras este año a pesar de una pandemia mundial quiero agradecer a los promotores en Brasil, México y Turquía por su paciencia y flexibilidad y pronto daremos los detalles de la incorporación final esta temporada estamos demostrando ser una batalla increíble en la pista y esto es muy emocionante para nuestros aficionados de todo el mundo y esperamos que la intensidad se mantenga en las próximas carreras y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao